Música Acompañando en una experiencia que procura ponerle cuerpo y vivenciar lo que viven muchos niños de la Argentina que hacen un gran esfuerzo para ir todos los días a la escuela llevarles internet es una manera concreta de romper la barrera que la distancia le pone a su aprendizaje y es darles las mismas oportunidades para construirse un mejor futuro, vivan donde vivan Música Música